es no tener oportunidades ni un proyecto. Esto lo dice el señor Luis Bedoya, el exgerente general de Creer Hacer. José Sirio estuvo con él y en una charla lindísima la compartimos aquí con vos. Estamos acá con Luis Bedoya, conocido como Educador Social. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muchísimas gracias Josefina. Muy contento de estar en Tucumán. ¿Por qué Creer Hacer? Es una empresa B. La verdad que la mirás, la olés, la tocas, y sí, parece una fundación, pero el modelo de trabajo y la propuesta de valor se hace en el formato de empresa y de empresa social, obviamente. Este mundo de las empresas B, como objeto, como propósito, tienen un objetivo o propósito ambiental o social, en el caso de Creer Hacer, es social. ¿Y por qué Creer Hacer? No es demasiado sofisticado. Lo digo, Creer es pensar que se pueden hacer cosas distintas, que se puede cambiar uno mismo, que uno puede cambiar un contexto, que todos somos agentes de cambio, que todos estamos en condiciones y en posición de liderar nuestro proyecto de vida, para que esté bueno. Entonces, si podemos pensar y creer en todo eso, inmediatamente hay que ponerse a hacer. Tenemos como un modelo de trabajo, un valor diferencial, que son las riquezas y las pobrezas múltiples. ¿Qué quiere decir esto? Creemos que en lugares, en las villas, como se las llama popularmente, hay mucha pobreza, es verdad, pobreza estructural, pobreza económica, pobreza de acceso a los derechos, pero que hay mucha riqueza humana, mucha riqueza de sentido de comunidad, de solidaridad. Hay líderes sociales en esos barrios que están haciendo grandes transformaciones, que no tienen una formación técnica, académica, no tienen un MBA, sin embargo, tienen proyectos dignos de un MBA. Y creemos que ahí atrás hay un liderazgo y una riqueza que vale mucho la pena llevar a otros contextos, como por ejemplo el sector corporativo, donde hay mucha riqueza técnica, académica y económica, pero lamentablemente lo que uno encuentra a veces es mucha pobreza humana. Entonces la propuesta en concreto para responder tu pregunta tiene que ver con llevar esa riqueza del barrio al sector privado y llevar la riqueza del sector privado al barrio para que esa riqueza técnica y académica logre que ese emprendedor del barrio, que de repente está haciendo una escuela de fútbol para que los pibes no estén en la esquina, al borde de determinadas situaciones peligrosas, puedan contar con un modelo que le permita que ese proyecto primero no dependa de él, o sea, si él se va al barrio el proyecto siga y segundo, que sea sostenible, que crezca, que sea replicable. Entonces tenemos toda una línea de trabajo que es capacitación, donde hay un curso de transformadores sociales, hay una diplomatura en transformación social que hacemos con la universidad del siglo XXI y un encuentro que se llama Barrio Abierto, que es una suerte de TED o como estos encuentros donde hay charlas, pero donde seis vecinos del barrio le cuentan a sus vecinos su historia de vida o su proyecto. La historia de vida puede tener que ver por ahí con delincuencia, adicciones o violencia de género y cómo superaron eso, pero en el barrio no es eso todo, es una minoría los que están en esa situación, pero por ahí son personas que viven en la precariedad y no han tenido ni educación ni salud de calidad, sin embargo están haciendo proyectos como el que antes mencionaba, entonces está bueno que le cuente a sus vecinos si se puede transformar nuestro barrio y depende de nosotros. Nosotros llegamos o decidimos trabajar en un barrio porque alguien nos llama o porque nos da ganas esto de creer azar. Che, laburamos ahí, buen vamos. Y empezamos por las instituciones, por los referentes del barrio, las iglesias, las escuelas, organizaciones de base, emprendedores del barrio o fundaciones que no son del barrio pero trabajan en el barrio. Tocamos la puerta, llevamos toda nuestra propuesta de valor, la capacitación, el acompañamiento de emprendedores de impacto y empezamos a tejer una red de vínculos, ven que volvemos, que no es que fuimos un día y tiramos dos petardos, sino que ven que volvemos, que realmente tenemos intenciones de trabajar y la primera acción es el barrio abierto, es que hagamos un encuentro donde seis vecinos le cuenten a otros vecinos qué hacen. No lo filmamos, no es que va para YouTube y queremos viralizar, queremos que los vecinos se escuchen, se inspiren, que ese referente del barrio se transforme en un referente del barrio validado, no queremos que sea un profeta, es un líder social y está bueno que lo validen y después del barrio abierto viene el transformador de sociales, che, te gustó lo que escuchaste, querés formarte, vení acá y nosotros ahí, para financiar todo este trabajo, lo que hacemos es, cuando trabajamos con empresas, que la metodología es parecida, vamos a empresas y le decimos, che, nosotros podemos impactar en la calidad de vida de tus colaboradores, podemos generar mejor clima de trabajo no con mesa de ping pong, sino con gente con propósito, que haya un clima, que haya valores, que haya una cultura organizacional en la que todos comulguen, a través de traerte la riqueza del barrio y eso como tiene un atractivo. Y ahí la empresa nos paga, con eso nosotros podemos pagar todos los sueldos y las ganancias no se reparten entre los socios fundadores ni entre los socios, sino que financian los proyectos de impacto social. Es muy difícil, así como existe la pobreza estructural, siempre se ha hablado de la pobreza estructural económica, ¿no? Gente que vive con niñas de pobreza, es horrible haber de líneas, pero bueno, hay como indicadores de cuánto ingreso económico tiene esa familia. Pero no se miden los otros ingresos, o sea, cuánta educación de calidad entra en esta familia, cuánta salud de calidad, cuánta justicia de calidad. Entonces, hoy en Argentina tenemos una gran mayoría de jóvenes, niños y adultos recibiendo pésima calidad de educación. Entonces, básicamente, si lo que queremos revertir es qué calidad de educación recibe una persona y que eso va a incidir en su capacidad de proyectarse, su capacidad de tomar decisiones, su capacidad de formalizarse en lo que es la economía formal, en el mundo del trabajo, porque eso es lo que genera la educación, si no tiene educación de calidad no se va a lograr. Para cambiar y mejorar la calidad educativa, lo que nos queda es cambiar el sistema. ¡Gracias!